En más información, en coordinación con el equipo del gobernador electo Javier Corral, la presidenta electa María Eugenia Campos señaló además que analizan la posible solución al sistema de transporte urbano para esta ciudad de Chihuahua. Se cuenta con un grupo dedicado únicamente a este tema, por lo que en breve se prevé en definir una estrategia que resuelva el conflicto del transporte público en la ciudad. Lo hemos planteado, Javier Corral, gobernador electo, tiene ya un equipo robusto de trabajo donde está analizando esta situación, específicamente sobre el viva bus. Tenemos muy claro, Javier Corral, gobernador electo y una servidora, cuál es nuestra tarea con los chihuahuenses sobre este tema. Sí, estamos definiendo ya la estrategia. Y a pocos días de concluir, la actual administración municipal, alcaldesa electa,